Yo no me quedo en la casa pues al colpate me voy, voy a defender la puerta en el Valle del Montoy. Yo no me quedo en la casa pues al colpate me voy, voy a defender la puerta en el Valle del Montoy. ¿La importancia que tiene para usted elegir alcalde y gobernador? Debemos conservar la democracia por siempre porque a Venezuela nos merecemos un país con personas que sabemos que tenemos educación y que debemos seguir adelante. ¿Tienes algún mensaje para tu comunidad? Que salgan a votar masivamente porque todavía faltan muchas personas para que salgan a votar, el tiempo está bueno. El proceso está bastante rápido y hasta el momento no había ningún problema en la forma como las personas se van a expresar. Y entonces también hay mucha alegría, estamos eligiendo, tenemos el poder popular que somos nosotros los que tenemos que elegir, tenemos que decir a quien nosotros vamos a, que tengamos buenos representantes en nuestro país para que represente los intereses de nosotros los ciudadanos. Bueno, 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 buenos días, ¿no? Bueno, quiero hacerle un llamado a toda la población venezolana, principalmente a los habitantes de la parroquia San Juan a salir a votar. Hay que vencer, hay que vencer el ausentismo, hay que vencer la abstención, hay que vencer la apatía. Nosotros por este proceso revolucionario tenemos que dar una demostración de fuerza, una demostración de democracia participativa, donde el pueblo es el principal protagonista. Yo no me quedo en la casa pues al colpate me voy, voy a defender la puerta en el valle del Montoy. Yo no me quedo en la casa pues al colpate me voy, voy a defender la puerta en el valle del Montoy. Gracias.